Música Entérate, ¿cuál es la carrera a pie más dura del mundo? Tienes que estar hecho un toro para participar en la maratón de las arenas Esta carrera a pie se celebra en el desierto del Sahara Y los corredores recorren unos 230 kilómetros en 6 días Más que en 5 maratones corrientes Aunque la temperatura puede alcanzar 45 grados centígrados al mediodía Los corredores del Sahara tienen que cargar con comida, ropa y todo lo que necesiten Además de con la tienda de campaña En los desiertos árabes Los camellos se utilizan en las carreras como si fueran caballos Su velocidad máxima supera los 30 kilómetros por hora Música 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 Música